¿Cuándo se declaró que, desgraciadamente, tenemos que denunciar su incumplimiento en muchos lugares del mundo? No solo en los países empobrecidos, sino también en los países de lo que se llama países en desarrollo del primer mundo. Hay muchísimos derechos que se están incumpliendo sistemáticamente y, precisamente, el certamen de relatos que, desde hace ya 11 años, esta es la 11ª edición, convoca el Partido Comunista, la agrupación de Linares, tiene como uno de los objetivos. El otro, evidentemente, es un objetivo literario, porque es un certamen de relatos, pero uno de los objetivos es abrir una reflexión sobre ese incumplimiento de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Porque, hasta que no se dé, efectivamente, el ejercicio de los derechos humanos por todas las personas en todos los lugares del mundo, pues no se habrá cumplido ese objetivo que, como digo, se declaró el 10 de diciembre de hace ya bastantes años. Nosotros, este año, queremos, casi siempre lo hacemos coincidir con algún acto cultural. Y este año, como ya hemos anunciado en alguna ocasión, pues lo vamos a hacer coincidir con la presentación de un libro de Marcelino Camacho, confieso que he luchado, que es el público hace unos años, pero del que ahora se ha hecho una nueva edición por parte de una editorial andaluza, la editorial de Trapasueños, que estarán aquí también para presentar el libro, en Joaquín Recio, que es el artífice de este editorial, y también estará para presentar el libro Marcel Camacho, que es hijo de Marcelino Camacho. Y, como veréis, hemos elegido también una fecha que para nosotros también tiene una carga histórica importante, y es el 14 de. Los más jóvenes nos recordaréis que el 14 de diciembre de 1988 hubo una huelga muy importante en España, yo creo que la huelga más importante de todo el periodo democrático, en la que paró todo, hasta los relojes, la televisión, la radio, y que consiguió volcar y ganar el pulso al gobierno socialista de Felipe González, en aquel momento, que había presentado unas propuestas con las que los sindicatos y la sociedad civil en general, y política y social no estaba de acuerdo. Entonces, pues también queríamos hacer, en aquel momento el secretario general de Comisiones Obreras, era Marcelino Camacho, que junto con la UGT, pues fueron los que convocaron la huelga y hicieron, ya digo, con el apoyo de muchísima gente que esta huelga fuera un éxito. Entonces, hemos querido elegir también esa fecha, pues por el significado histórico y social, sindical y político que tenía también, que tiene también esa fecha. Y, bueno, ya hemos visto los relatos que han llegado, tenemos los nombres de los ganadores, y, por supuesto, pues también la entrega de premios tiene un papel importante en este acto del próximo día 14. Será a las seis de la tarde, a las seis y media, perdón, a las seis y media de la tarde en la Casa de la Cultura. Y, bueno, desde aquí, pues queremos también invitar a todas las personas de Linares que quieran estar, acompañar y participar en esta presentación del libro y en esta entrega de premios a la que asistirán, pues los premiados, uno de Linares, otro de un pueblo de Córdoba, y que estarán aquí también ese día. Todo acto, porque, por lo menos la que le damos, la importancia que le damos desde la agrupación del partido, de estos debates en los que la gente participe, no solo con sus relatos, como decía antes, desde el punto de vista literario, sino también desde el punto de vista social, comprometido, político, la importancia de estos actos. Porque, mira, muchas veces cuando se consigue una cosa, pues ya parece que el objetivo ya va a ser para siempre. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos se promulga y ya parece que eso, pero no es que los derechos humanos ahora mismo son papel mojado. Incluso la Constitución española, los artículos más progresistas, como puede ser el título séptimo, que habla de la economía, digo, la Constitución que está ahora, pues tampoco se cumple. Pero es que, además, cuando se conquistan en cosas como en la huelga general del 88, pues después viene otro Gobierno y no solo propone medidas incluso peores para los trabajadores y trabajadoras, sino que no consigue que una huelga general la eche hacia atrás, como ha ocurrido con las últimas reformas laborales, ¿no? Tanto la del PSOE como la del Partido Popular. Entonces, digo que es que hay que estar siempre alerta, que el capital es insaciable. Entonces, no pensemos que las conquistas que se consiguen en un momento son para siempre si no luchamos por ellas. Entonces, ha habido mucha gente que ha luchado durante mucho tiempo. Nosotros nos reivindicamos como parte de esa historia colectiva. No empezamos ahora, venimos de muy lejos y queremos ir también hacia muy lejos. Y por eso también no podemos olvidar que estamos en campaña electoral y que estamos planteando que hace falta un nuevo país, que queremos un nuevo país donde los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pues efectivamente, no sean nunca papel mojado. Pero sabemos que esto cuesta y que hay que luchar por eso. Y pensamos que con toda la modestia del mundo, pero también con todo nuestro entusiasmo y toda nuestra convicción, este acto del día 14 de diciembre, pues va a servir también para que avancemos en la conciencia colectiva de que esas cosas son necesarias y que no hay que bajar nunca la guardia. Porque el capital no baja nunca la guardia. Ellos son los primeros que se jactan de que la lucha de clase existe, pero que la van ganando. Entonces, los trabajadores tenemos y trabajadoras tenemos que estar ahí. El premiado, el primer premio ha sido para una persona que se llama Manuel Luque Tapia y que es de Doña Mencía de Córdoba. Y que ya nos pusimos en contacto con él y que dice que le es imposible asistir, pero que existirá alguna persona en su nombre para recoger el premio, por razones de trabajo, porque está en la campaña de la aceituna y en Córdoba y no puede venir. Y el segundo premio, o sea, el ACESI, que es para los que han participado de Linares, pues el ACESI es para Román Muñoz Lara, que es un conocido nuestro, vamos, no, porque fuera conocido, porque el jurado no lo conocía. Y digo que es un sindicalista que ha sido muy conocido en Linares de Comisiones Obreras. Y esos son los premiados. Bueno, deciros que el mes pasado se cumplieron cinco años de la muerte de Marcelino Camacho y por eso se ha reeditado este libro con algunas introducciones nuevas, con algunas fotografías familiares que aparecen en el libro y que creo que va a ser muy interesante para mucha gente de Linares. No solo porque Marcelino Camacho tuvo una presencia activa aquí en los conflictos de Santana en el año 94, que era presidente de Comisión Obrera, ya no era el secretario general, y que estuvo aquí cuando estaban vigilando las empresas para que no las desmantelaran los japoneses. Y también estuvo en el juicio que se celebró en Jaén con respecto a la sanción que le iban a imponer a las mujeres que se encerraron en la delegación de la Consejería de Trabajo en Jaén y que fueron desalojadas violentamente por la Policía Nacional y que luego después se les quería imponer unas multas y unas sanciones que luego fueron eliminadas y que estuvo en el juicio, estuvo la presencia de Marcelino Camacho. Y a Marcelino Camacho, una persona que debía ser un ejemplo y que ha sido un ejemplo para nosotros y que su trayectoria sindical, su trayectoria de compromiso, de responsabilidad y de entrega a la causa de los trabajadores y de los sectores más débiles de la sociedad, pues le han valido un sitio en la historia y que hoy cuando hay tanta falta de referencia política y humana, pues yo creo que Marcelino, a pesar de su año, estuvo hasta el último momento estudiando, trabajando y aportando ideas y análisis respecto a los intereses de la clase obrera, que yo creo que ese referente, pues pueden servir no solo para los que estuvimos en su época codo a codo con él, pues como militantes más de base, es un dirigente, sino que además, pues es una referencia para la gente joven que entienda que la mochila, esa que ahora se descalifica mucho, ha servido para que hoy hayamos tenido algunas referencias que nos obliguen a mantener un compromiso en la vida y no a dejar pasar las cosas, porque luego los que sufrimos las consecuencias de no participar, de no tener un compromiso político o social, pues las consecuencias las padecemos siempre en los sectores más desfavorecidos y más bajos de la sociedad. No digo en el sentido, sino los sectores, los poderes políticos y económicos, pues si la participación de los trabajadores y de las clases humildes no es efectiva, pues se retrocede como estamos retrocediendo en los últimos años.